¡Esto ya vamos a ver! 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 El purépero Michoacán, solamente dos locos, el chibuis y el perrone. Un chinga a su madre para todos estos que no hayan sometido. Chinga a su madre, tu perro. Si se le están pasando chido, ¿qué? Allá en la boli. Tantolones para hasta acá, pero yo para que... Un chinga a su madre. Un pinche saludo para toda la banda de Zacapos, cabrones. Y para toda la banda de Purépero, aquí andamos, el perro, el chibuis, toda la banda. Nos venimos tarde pero seguro, representando a Purépero Michoacán y a Zacapos. Acá a otro lado del charquito. Representando lo que se vive, Purépero Michoacán. Color rap, acá en la piedad de Michoacán. Cien por ciento representando Purépero. Con esta vez que la blanquilla, yo no estoy preparando. Quedándose un poco más allá, no es. Tanto que hay jugar. Solo yo se te lo que soy, papá. Que papá, si mañana ya no está más en la paz. Literalmente no sabés cómo están las demás. Y como ya están las razones, lo que ponían como tal. Y vamos, más, más, más. Más de las cainas, clica y paz, paz. Malas chavalas, no con la suerte ni el azar. La guerra nunca va a acabar y no siendo ese justo de paz. Las de gas, las brillando hasta el rato. Me siento estrella pero... Imagínate mañana ya...